¿Qué tal amigos de YouTube? El día de hoy nos vamos a dirigir hacia uno de los pueblos mágicos de aquí de Jalisco Vamos a ir hacia Chapala, así que vamos Esta es parte del malecón, está muy bonito También pueden venirse a Chapala en estos camiones Salen de la central nueva o también nos pueden ahí agarrar en el álamo La verdad desconozco cuánto está el pasaje, pues verdad Pero está mucho más accesible que el tour Solamente este es el puro traslado desde, ya desde Guadalajara para acá para Chapala Y encontramos un estacionamiento en buena zona Ya llegamos a lo que es el malecón En el trayecto anduvimos haciendo una hora y media prox El día de hoy no hay tanta gente, es martes Así que esperemos encontrar un poco menos de gente que un sábado o un domingo Ya estamos aquí en lo que es el lago de Chapala Estamos aquí justo donde están las letras Vamos a recorrer esta callecita de aquí que está llena de restaurantes Y está muy colorida, muy bonita Y posteriormente vamos a recorrer la otra parte que está de este lado Que es el malecón, está un miradorcito allí como un faro Vamos a recorrer todo y el restaurante al que vamos a ir está hasta la orilla de aquí del malecón El niño cuando lo llevamos al mar le encantó el mar Y ahorita va haciendo berrinche porque se quiere aventar al agua Con un plomero para que se limpien las ventanas solas Este se ve muy pintoresco, el Quetzal Mira ahí están las lanchas que decía, hasta que recordar Ah que a gusto se siente aquí la brisa en la sombra Cabe destacar que aquí en este lugar pueden ustedes hacer un paseo en lancha Que los llevan hasta la isla de los alacranes Ahí se le conoce una isla que está, no recuerdo exactamente por qué zona Pero creo que está aquí allá de allá La isla de los alacranes Hay dos, tres atracciones, hay un restaurante ahí adentro No me acuerdo si era en una piedra o algo, una imagen de la virgen que se apareció Y hay dos, tres atraccioncitas ahí en esa isla Igual que en Liverpool, en el puente Las costumbres de poner su candado y tirar la llave Está muy bien arreglado este malecón, está muy bonito Muchas aires verdes para pasar a descansar un rato Como ese señor de ahí Muchas nieves para refrescarse Parece una loca de asamblar Aquí muchas artesanías también que pueden pasar a comprar Ah, un cantarito Usted compra un sombra y un cantarito, va 100 pesos un cantarito como este Vamos a ver qué tal Le pone porfa a José tradicional Reposado por favor Cualquiera de esas tequilas puedes coger Estos qué cuestan Ese te va a ir a 220 220 220 con tequila también Están muy bonitos Ah, se quedó bien Muy rico Es un buen souvenir Un buen recuerdo Está muy rico Pues seguimos aquí ya recorriendo lo que es el malecón Ya vamos camino hacia el restaurante Hacia donde vamos a ir a comer de aquel lado hasta el fondo del malecón Vamos ahorita a ir a este lado de acá A este pequeño muelle que se encuentra aquí Todo lo turístico que hay aquí en Chapala Restaurantes, hoteles, bares, áreas deportivas Y Jesús sigue queriéndose aventar al agua Y hay que hacer fila para tomarse la foto aquí en Aletras Estos nuevos miren fotos con un mapache Clarísimo todo La barca Canadá Isla de los Alacranes Cueca Tizapán Ahí está el poste Miren los voladores de Papantla A ver si nos toca verlos No te puedes meter hijo ¿Ya te quieres quitar la playera? Una sola vez ha ido al mar Una sola vez Con un fondo de botella Vamos a llegar nosotros a comer a ese restaurante que se ve ahí La Palapa del Guayabo Pueden ver aquí hay arenita En otras épocas el agua está un poquito más clara La gente se puede meter Pueden ver está una chica en bikini Que se está soleando solamente Pero si hay gente que se llega a meter Hay ocasiones fines de semana Por lo regular que está todo lleno allí Y estos otros puestos de este lado También están abiertos los fines de semana Hoy como les comento es martes Por eso es de que está un poco cerrado el comercio Vamos a llegar aquí en este restaurante Hay música en vivo Y tienen un menú muy variado Estamos probando esta salsita del lago de Chapala Una delicia Me eché una totalita así con pepinito Muy, muy, muy rico Muy picocito, sabroso Pues cuántos venimos ¿Cuánto les salió? 680 Para cuatro personas Solamente somos dos y el pequeño Jesús Pero el pequeño Jesús sacaba las papas Ah, mire, ensalada Qué nice Estamos saliendo No se ve muy rica, eh Mmm, se ve muy rica, bien sortidita Pues vamos a darle La carne está súper suavecita, mire Sin ningún, ningún esfuerzo Está muy suavecita, se ve muy blandita Muy buena, eh Muy bien cocida A pesar de que está en el medio Está muy bien Un punto Exacto Está muy bien Suavecita Pierna Escubosa Hay que aprovechar Miren que nos pusieron Ay, hasta para llevar Échéselos a la bolsa, Dinora Esto sí es un taco Y si pudo Ay, la verdad no pudimos Es un taco fallido Porque de verdad es que Como es carne está bastante La verdad no Se ve que apenas Si la tocamos Estamos a dieta Y la ensalada Ni la tocamos, eh Está muy, muy rico Se alcanzan a comer Como unas cinco personas Con esto Seis así Como muy limitaditas Pero sí alcanzan a comer No se ha movido de ahí ¿Cuál más de qué será, señora? ¿Tienes horas? No más Dos Como para tres horas Y ahí sigue acostada Se va a broncear de más Está joven Es una muchacha Es una muchacha, ¿no? Ella despidió su amor En el muelle de Chapala Cuando ven Empiezan a llegar Cada vez como más bandas De viento Para comer Los fines de semana Está llenísimo Y hay bandas Por todos los rincones Del jalecón Hay así muchísimas bandas No puedes hablar Porque escuchas ruido Y estar aquí Aquí están los voladores Que vimos ahorita Desde el restaurante Y con sus recuerditos, miren ¿Está muy rica? Muy, muy rica Porque 15 pesos Está muy bien Había conos más grandes Pero después de la comida Que vimos 119.7 kilómetros Bueno, como vieron Fueron 160 pesos Que nos gastamos de gasolina En ir y venir a Chapala Y también fuimos a Jijic Espero les haya gustado este video Suscríbanse para ver más videos como este Más consejos de cómo viajar a estos lugares Que están aquí cerca de la zona metropolitana O en otro lugar Y espero lo compartan con sus amigos Nos vemos hasta la próxima